Y después que me demandó por el salario a mis hijos Lo primero que dejó fue déjame la cama sola Y entre penas y dolor, mi ventrita está conmigo Ya que mala situación en la que me encuentro ahora Y yo tengo la cama sola viendo tantas mujeres Oye Fabio, soy el jefe que le crece Yo tengo la cama sola Y yo salgo a alegrar trabajo y llego a la casa Pero a la costa me veo la cama sola Y me acuerdo y miro pa' un lado y veo que no hay nadie Me cae un desespero y mi corazón llora Yo tengo la cama sola viendo tantas mujeres Si hay alguien que le interese, yo tengo la cama sola Y yo tengo la cama sola Y yo tengo la cama sola Y yo tengo la cama sola Oye Pedro Sequea, futuro concejal de Calamar Y yo tengo la cama sola Y yo tengo la cama sola es algo desesperante Por eso hay hombres que lloran Y yo tengo la cama sola Y yo tengo la cama sola Y yo tengo la cama sola viendo tantas mujeres Y si hay alguien que le interese, yo tengo la cama sola A mí me gusta tanto, bajito, 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 bajito A mí me gusta tanto un pase que tú haces en esta canción Que yo quisiera bailar esta noche con una niña de aquí de Royondo Pero que se suba la tarima de una, de una, de una, de una Una niña que quiera bailar conmigo este pedacito Venga, de una, de una, de una, de una Que venga, que suba, que suba, que suba, que suba, que suba, que suba, que suba La primera Ya subió, ya subió Que suba Uy, uy Oye Nayeli, espérate Primero pregunto, 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 pregunto ¿Estás soltera? ¿100% soltera? ¿Ustedes creen eso? Ojo, ojo Yo no me voy a ganar un botellazo hoy aquí Yo no me voy a ganar un botellazo ¿Estás segura que eres soltera? ¿101%? ¿Tú qué dices, Frenet? ¿Qué dices? ¡Ay, Jesús! Ay, 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 ay Pueblo de lleno. Yo sé que una cama sola es algo desesperante Por eso hay hombres que lloran al momento de acostarse Y a mí me toca sentir el frío de tu despedida A mí me toca sentir la ausencia de tu partida Oye, Rob Reale, yo tengo la cama sola abriendo tantas mujeres Si hay alguien que le interese, yo tengo la cama sola Y un saludito para el niño García, para el chichi Pa' José Manuel, pa' Arnulfo, pa' El Bordo Pa' toda mi gente, mi familia, mi familia Va a venir, soy José, coronel Muchísimas gracias, 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 gracias Eso, un aplauso para ustedes, que se sientan